El miedo a fracasar, miedo a envejecer, miedo a enfermarse, miedo al que dirán, miedo a enamorarse, a perder el control, a sentirse vulnerable, miedo a una palabra muy cercana, en las mujeres por sobre todas las cosas. ¿Es normal sentir miedo? ¿Qué hacer frente al miedo? Desde el rol de la mujer, Elena. Yo creo que es importante porque esta palabra miedo está muy presente, la palabra en sí misma, y vale la pena hacerle doble clic, ¿no? Porque el miedo es una emoción fundamental para nuestra supervivencia, es cuando aparece un peligro, donde nosotros estamos de repente en peligro, aparece el miedo, que se nos llena de endorfinas del cuerpo, y tenemos que decidir rápido qué hago. El típico ejemplo es, estoy en un bosque, aparece un oso, ¿qué hago? ¿Me quedo y lucho o salgo corriendo? Y entonces tengo mucha energía, tengo que pensar con claridad en muy pocos segundos y decidir qué hago para mi supervivencia. Entonces, llevado eso a una situación urbana, si estoy en una calle oscura y escucho pasos y tengo miedo, hay que darle mucha bolilla, porque el cuerpo sabe, y ver rápidamente tomar una decisión de qué voy a hacer con esa situación. Ese es un universo, y bienvenido el miedo y no perder nunca ese registro, porque es para, de vuelta, para no volvernos, digamos, más audaces de lo que deberíamos y ya entrar en las zonas de peligro. Otra cosa es la incomodidad. Y, a ver, tengo miedo de hablar en público, bueno, no hay ningún peligro amenazante de nuestra supervivencia, me incomoda, me aprieta el zapato, me transpiran las manos, me tiembla la voz, pero no hay un peligro. Entonces, me da miedo enamorarme, bueno, de vuelta, no hay un peligro de muerte o de daño muy grande, lo que hay es quizás incomodidad, es una zona de disconfort, me asusta estar en una situación de vulnerabilidad o entregarme, pero no es miedo. Entonces, ya separarme de incomodidad, creo que abre toda otra posibilidad, porque la incomodidad se puede administrar de alguna manera, se puede, digamos, ya la encasillo en un paquete que es más chiquitito, y dentro de esa incomodidad la puedo gestionar, ¿no? Me puedo entrenar, bueno, si me da nervios e incomodidad hablar en público, puedo practicar, puedo pensar, ¿qué voy a hacer después de eso? Puedo tomarme más en broma, hay gente que se estimula escuchando música antes, otros haciendo respiraciones, digamos, hay un montón de herramientas que pueden ayudarnos a atravesar esa incomodidad. Que vale la pena, en uno de los capítulos de mi libro se llaman El Spa no se crece, ¿no? Está buenísimo el spa y parar un poco y darnos mimos, pero es difícil que podamos hacer crecimientos importantes en nuestra vida y en nuestro desarrollo sin pasar por estos momentos de incomodidad, que lo son al principio, y después la ves número, no sé, 200 que estás hablando en público, y ya sale con más naturalidad, ¿no? No es que no te vaya a costar, pero se entrena. Entonces tenemos más herramientas para atravesar esa incomodidad, y creo que reflexionar la diferencia entre miedo e incomodidad nos puede servir para atravesar esos procesos, que es lógico porque lo nuevo, bueno, nos pone más en alerta a cuando hacemos algo como en piloto automático, que es bien distinto. Gracias. Gracias.